Voy a buscar algo que hacer Algo que me haga despertar Cuando cae el día gris La lluvia en mis ojos siento Tú has pensado estar en un sueño Al ver tan poca claridad Has sentido ese momento En que el mundo no brilla Sé que es difícil Y sé que a ti te ha pasado Escucha y sonríe Tienes la fuerza que en ti mismo Y espera no mires atrás No te sientas solo que no servirá Sentado, acostado y no quieres estar Y ahora abre los ojos Has pensado estar en un sueño Al ver tan poca claridad Has sentido ese momento En que el mundo no gira Sé que es difícil Y sé que a ti te ha pasado Escucha y sonríe Tienes la fuerza que en ti mismo Yo sé que aún No es muy tarde Y sé que es difícil Y tú has dormido Sé que es difícil y sé que a ti te ha pasado Escucha y sonríe, tienes la fuerza en ti mismo Sé que es difícil y sé que a ti te ha pasado Escucha y sonríe, tienes la fuerza en ti mismo Yo sé que aún, no es muy tarde, comienzas en dejar Yo sé que aún